Despejar x de la siguiente fórmula. a al cubo es igual a x al cuadrado más z a la quinta. La incógnita x se encuentra en el segundo miembro. La incógnita debe encontrarse siempre en el primer miembro. Por lo tanto, se cambian de lugar los miembros para que la incógnita quede en el primer miembro. z a la quinta, que está sumando a la incógnita x, pasa al segundo miembro a restar, menos z a la quinta. El exponente de la incógnita pasa como raíz cuadrada de todo el segundo miembro. Observemos con atención lo que hemos hecho. La incógnita es x y se encontraba en el segundo miembro. Al cambiar de lugar los miembros, la incógnita queda en el primer miembro. z a la quinta pasa al segundo miembro con signo cambiado. El exponente de la incógnita pasa como raíz al segundo miembro. El índice de la raíz es 2, es decir, es igual al exponente de la incógnita en el primer miembro. Pero el 2 no se anota, se sobreentiende. De esa manera, queda despejada la incógnita x. Veamos otro ejemplo. Despejar e de la siguiente fórmula. c a la séptima es igual a e a la octava menos x a la cuarta. En este ejercicio, la incógnita es e y se encuentra en el segundo miembro. Se cambian de lugar los miembros para que la incógnita quede en el primer miembro. x a la cuarta, que está restando en el primer miembro, pasa a sumar al segundo miembro. El exponente de la incógnita pasa como raíz al segundo miembro. Es decir, 8 es el exponente de la incógnita y pasa como raíz octava al segundo miembro. Observemos con atención lo que se ha hecho. La incógnita es e y se encuentra en el segundo miembro. Al cambiar de lugar los miembros, la incógnita pasa al primer miembro. x a la cuarta pasa al segundo miembro con signo cambiado y de esa manera queda la incógnita sola, pero con exponente 8. El exponente pasa como raíz octava al segundo miembro. Y de esa manera se despeja e. Veamos un tercer ejemplo. Despejar x de la fórmula siguiente. c a la séptima es igual a e a la octava menos x a la cuarta. Si observamos con atención, esta ecuación es la misma que la del ejemplo anterior, solo que la incógnita es x, mientras que en el ejemplo anterior la incógnita era e. El procedimiento es muy similar. Como la incógnita se encuentra en el segundo miembro, se cambian de lugar los miembros para que la incógnita quede en el primer miembro. Luego, se deja sola a la incógnita pasando el término que lo acompaña al segundo miembro. En este caso, e a la octava tiene signo positivo y pasa al segundo miembro con signo negativo, menos e a la octava. La incógnita se encuentra en el primer miembro y sigue en el primer miembro, por eso es que no se cambia de signo. Se mantiene como menos x a la cuarta. Luego, llega el momento de cambiar de signo a la incógnita y para hacerlo se cambia de signo a toda la ecuación. Multiplicando por menos uno cada uno de los términos de la ecuación, se tendrá x a la cuarta positivo, menos c a la séptima y más e a la octava. Todos los signos cambian. Luego, el exponente de la incógnita pasa como raíz al segundo miembro. Una vez más, prestemos atención a los pasos que se han realizado. La incógnita es x y se encuentra en el segundo miembro. Al cambiar de lugar los miembros, la incógnita queda en el primer miembro. Pero, queda con signo negativo. Cuando la incógnita queda con signo negativo, se debe cambiar de signo a todos los términos de la ecuación para que la incógnita quede con signo positivo. Por último, el exponente de la incógnita pasa al segundo miembro como índice de la raíz. De esa manera se despeja la variable x. Ahora, practique. Realice los siguientes ejercicios. Realice también estos otros cinco ejercicios. Y por último, realice estos cinco ejercicios más. Aquí están las respuestas. Realice. 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 Gracias. Gracias. Gracias.